River sufrió una temprana eliminación en la Copa Libertadores, después del triunfo en el partido de ida por 2 a 1, cayó por el mismo resultado en Brasil y perdido en los penales ante Inter de Porto Alegre. Una de las jugadas más polémicas de la noche sucedió durante la tanda de los 12 pasos con el gol anulado a Pablo Solari tras un doble toque al momento de impactar la pelota. El audio del VAR que difundió Comebol se ajustan a la regla número 10 y 14 de juegos que indica que tras el lanzamiento del penal, si el ejecutor del penal volviera a tocar el balón antes de que toque otro jugador se registrará como fallado, según la explicación que sumó al video la entidad que rige los destinos de fútbol de Sudamérica. Acto seguido, en el reporte se establece que según el protocolo VAR, se debe intervenir siempre que en la concreción de un gol se hubiera cometido una infracción previa por parte del lanzador. Al ser esta una infracción de orden factual, no será necesario que el árbitro haga una revisión de campo. Por esas razones es que el árbitro no acudió al VAR para revisar la acción. En la continuidad de las imágenes que se hicieron públicas, se puede ver el intercambio de diálogos entre los actores del VAR tras el polémico gol de Solari cuando la tanda de penales estaba 6-6 en el Estadio Beira Río. El uruguayo, Leodán González, dice que se resbaló, a lo que su compatriota Richard Trinidad responde que le están reclamando un doble toque por la actitud que tomó el arquero Sergio Rochette y otro futbolista del campo brasileño. La interrupción por parte del VAR cuando le dice a Matonte que no reanude y que van a chequear un posible doble toque. Esta fue la indicación de González para el árbitro. En el video se puede ver como el encargado del VAR pide a sus asistentes que utilicen la minicamp y aplica en son para hacer foco en la acción del delantero de River, llegando a la conclusión de que Solari había tocado la pelota. En las conversaciones del A-VAR también llegan a la conclusión de que Solari que debido al doble toque la pelota cambia la dirección es algo muy difícil de percibir, pero para ello llegaron a la conclusión de que había un doble toque. Para, 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 ok, si, stop y haceme zoom, para, mato, no reanudes, no reanudes, chequeando posible doble toque, espera. Dale, ok, para, para, atrás, atrás, la steady. La steady. La steady, la steady, la steady. La... steady no, la... la minicamp. Zoom, 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 zoom. Dale. dale, si, toma, mira. Dale, un cuadro más. Cuadro a cuadro. Dale otro, dale otro. Dale otro. Se toca. Dale, más atrás. Ahí, uno más. uno más, uno más, ahí ya se mueve la pelota, vamos a la inglesa de nuevo luego pedí movimiento del balón entero, a ver como el balón se mueve y cambia su dirección dale, uno más, dale, se mueve dale como cambia su dirección, dale sí, 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 hay doble toque, vamos de nuevo a la mini dámela en zoom, en zoom, dale dale tranquilo, tranquilo yo tengo que esperar, voy a esperar para que voy a llegar a ese lado ahí, no, la inglesa, la inglesa no voy a reanudar hasta que no me digan zoom, 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 más zoom más zoom, más zoom traelo, traelo Gabel, traelo para acá tengo que esperar que está el balón ahí se mueve el balón para allá el balón tendría que haber salido para allá y sale para allá sale para allá ok hay otra de atrás ok, ahí, dale dale cuando me diga te digo ah matonte, matonte, hay un doble toque Tras varias revisiones de varios ángulos, ya con cámaras detrás del arco en diagonal o un plano de la parte posterior de la ejecución, en todos los casos, los integrantes del video del arbitraje confirmaron la interacción por parte del efectuante. Los encargados del VAR a toda costa exigieron al árbitro que dé por perdido el penal que se lo escuchaba decir al árbitro a cargo tras más de dos minutos de análisis. La definición por penales tras la victoria del equipo de Chacho Coudet, que dejó la serie con un resultado global de 3 a 3, fue atrapante, tuvo 20 disparos y hasta el juez tuvo que cambiar de lado para las últimas ejecuciones, porque la zona del punto de penal en el césped quedó dañada tras tantos intentos. Fue 9 a 8 para los gauchos, que se quedaron con la plaza para los cuartos de final. Otra peculiaridad es que los arqueros no atajaron ningún penal, aunque Sergi Rochet se transformó en el héroe para los locales, ya que sentenció la serie a favor de los colorados con su ejecución al costado izquierdo del arco defendido por Franco Armani. Y a vos, ¿qué te pareció el planteo de Michelis en este partido de vuelta? Me gustaría escucharte en la caja de comentarios, si para vos hubo doble toque o no de Solari, un abrazo, espero que dejen tu me gusta y nos vemos la próxima.